Para evitar que la clase trabajadora en el Estado continúe siendo abusada en sus derechos laborales por la figura de las empresas denominadas Outsourcing, la diputada estatal a cargo de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Leslie Baeza Soto, afirmó que buscarán proponer al Congreso del Estado la creación de un padrón de esas empresas que operan en la entidad para regularlas mediante la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo y sus direcciones. Esta medida, según indicó la legisladora estatal, se tomaría de no aprobarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo que ha propuesto la bancada priista en el Congreso de la Unión, en donde se contempla esta reforma a nivel nacional. Quintana Roo es uno de los estados que tenemos entendido, es uno de los estados que genera, que tiene un mayor número de empresas Outsourcing que funciona en la mayoría de los grandes hoteles o medianas empresas, entonces yo creo que sí es muy indispensable poder tener una verdadera fiscalización sobre estas empresas. En caso de no aprobarse la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en caso de no encontrar el acuerdo de voluntades ahí en el Congreso de la Unión, pues ya estaríamos viendo la posibilidad de presentar esta propuesta aquí en el Congreso del Estado, para el efecto de tener un control sobre estas Outsourcing en el Estado y tener una debida vigilancia y que cumplan que su domicilio fiscal exigir que la tengan también aquí en el Estado. La problemática que han generado las Outsourcing o también llamadas pagadoras es la ausencia del respeto por los derechos laborales que por ley deben tener los empleados de las empresas que en diferentes giros funcionan en la entidad. Leslie Baez apuntalizó que 2011 es un año crucial para ver si se aprueba la propuesta de los diputados federales de la bancada priista.